¿Está el enemigo? Que se ponga. ¿Cómo? Que se está preparando para ir el 12 de marzo. ¿A dónde? ¿A la Tecnológica de Santa Cruz? Imposible. ¿Cómo? Que van a ir todas las del CIDECAM. ¿A qué? A impartir unos cursos o información sobre comunicación y redes sociales. Pues no me lo pierdo. Oiga, que a esto hay que ir, ¿no?